A la situación migratoria y este salvoconducto que ha dado el señor presidente de Estados Unidos, se habla de que existen algunos traficantes de ilegales que se están aprovechando para estafar a personas en Jutiapa. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Si fíjese que acá en nuestra delegación se han presentado varias personas haciéndonos las consultas, ¿verdad?, en cuanto a la acción ejecutiva de la cual habló el presidente Barack Obama y que va a beneficiar a varias personas indocumentadas. Esta acción ejecutiva únicamente beneficia a un determinado grupo de personas, padres de niños ciudadanos de los Estados Unidos o que sean residentes permanentes, ¿verdad?, y que puedan comprobar que han vivido cinco años ininterrumpidos dentro del país. Esta acción ejecutiva no va a beneficiar a personas de reciente ingreso, que es lo que los famosos coyotes están informando a la población jutiapaneca específicamente. Acá con nosotros es un gran número de personas que se han presentado a hacer esta consulta, a quienes les informamos que no lo van a beneficiar. Todas las personas que se han abocado con nosotros son padres de niños que han nacido en Estados Unidos, pero que a la hora de que el presidente Obama hizo el anuncio de la acción ejecutiva, ellos se encontraban dentro de Guatemala, entonces a ellos no se beneficia de ninguna manera. ¿Estos son casos, por ejemplo, de personas que fueron deportadas, que ya no pueden regresar a Estados Unidos? Sí, son personas que han venido deportadas, ¿verdad?, y que han mandado a traer a sus niños y los tienen viviendo acá en Guatemala, incluso los tienen estudiando porque son las consultas que nos han hecho a nosotros, ¿verdad? Y nosotros les hemos informado de que también nos tienen que inscribir acá en Guatemala para que tengan el beneficio también los niños e hijos de padres guatemaltecos que son nacidos en otro país porque tienen que tener en cuenta que solo pueden estar tres meses legalmente dentro del país si no les corre una multa de 10 quetzales por día. En estos casos, el padre que ha sido deportado, a pesar de que su hijo haya nacido en Estados Unidos, no alcanza este beneficio. No alcanza el beneficio porque ellos se encuentran fuera de Estados Unidos a la hora de haber brindado al presidente este beneficio. ¿El llamado es para que no se dejen engañar por estos estapadotes? Exacto, que no se dejen engañar porque incluso hemos tenido información que las personas están ofreciendo paquetes de llevárselos a Estados Unidos y en Estados Unidos darles asesoría de cómo pueden alcanzar el beneficio y en ningún momento lo van a obtener.